Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Politics Center Academy Today desde la Florida Global University en Miami. Hoy tenemos un programa muy especial, por dos razones, quizás hasta por tres. Primero porque tenemos a dos bellas mujeres invitadas, a dos damas invitadas al programa y en segundo lugar porque tengo invitada hoy a una gran, gran y querida amiga que es Miran Combre y a una nueva amiga que es Paola Bautista de Alemán. Vamos a estar conversando sobre una muy importante y reciente publicación que tiene por título Autocracias del siglo XXI, caso Venezuela. Editado por Editorial Dajva en Caracas. Entonces, hoy tenemos bienvenida Miran, bienvenida Paola. Vamos a comenzar nuestra conversación pues hablando sobre Miran Combre. Miran Combre es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello con estudios en doctorados en ciencia política en la Universidad Central de Venezuela. Fue vicepresidente y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral Bueno. Desde 2006 es directora del programa de América Latina y el Caribe en el National Endowment for Democracy en Washington, la NET. Y Paola Bautista de Alemán, que es la editora de la publicación sobre la cual vamos a hablar, es intelectual y político venezolano, doctora en ciencia política y autora de distintas publicaciones. Bien, Miran fue o es prologuista de esta publicación y quisiéramos preguntarle a Miran en líneas generales de qué va, de qué va esta publicación. Miran. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y bueno, obviamente te agradezco mucho la invitación y para mí es un enorme gusto estar contigo y también por supuesto con Paola, que es una admirada intelectual, política, líderes venezolanas, de estas generaciones emergentes en el país. Y bueno, quiero decir primero que para mí fue un gran honor que me ofrecieran escribir el prólogo de este libro, de verdad lo consideré como una tarea que me llenó de mucho orgullo y por otro lado fue un reto, porque realmente el libro es muy tenso, es innovador, es un libro que además se aborda la realidad venezolana con un duro realismo. Y me parece una de las grandes virtudes de este libro es entre otras cosas que combinan los esfuerzos, las miradas, los análisis de personas de distintas disciplinas de las ciencias sociales y personas de distintas generaciones. Y yo creo que esto también forma parte de lo que ha sido la perspectiva de forma, que es la organización a la cual pertenece Paola y que tuvo la iniciativa de hacer este libro. Y yo creo que es una de las grandes virtudes de los que son jóvenes venezolanos que desde el inicio del régimen, en los años iniciales del chavismo, habían percibido la profunda connotación autoritaria, incluso totalitaria, que está en el corazón de este régimen y de este proyecto, y que se fue revelando progresivamente a la sociedad venezolana. Y el libro recoge justamente eso, ese intento de analizar de manera descarnada, de manera muy directa, y por otro lado con mucha densidad, con mucha sobriedad y con una perspectiva comparada. Todo este proceso de, vamos a decir, de revelación, si lo podemos llamar de alguna manera, de progresiva expresión y expansión de un régimen que inicialmente apenas insinuaba de qué se trataba y que hoy en día estamos confrontados con sus caras más oscuras, más terribles, que tienen que ver con su conversión en un régimen criminal, tanto por la acción delictiva en el ámbito de la corrupción y de la cleptocracia, como muy trágicamente en el ámbito de la violación masiva de derechos humanos e incluso de la comisión de crímenes de deshumanidad. El reporte que acaba de salir de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues documenta con detalles desgarradores cuáles son los niveles de degradación, de depravación a los que ha llegado a este régimen. De modo que, bueno, el libro es sobre eso y es una lectura altísimamente recomendable. Hay excelentes autores y además ofrece no solamente una mirada para Venezuela, sino una mirada comparativa más allá de América Latina. Si el fenómeno autoritario, autocrático, totalitario, como lo querramos llamar, bueno, tiene expresiones globales, no solamente en Venezuela. Mira, uno de los puntos que tú resaltas al escribir el prólogo es el interés o la pretensión que se tiene en la publicación de aproximarse a una definición, a una caracterización del régimen, lo cual va desde regímenes autoritarios a regímenes totalitarios, a régimen gasteril, y una simbiosis, un solapamiento quizás entre algunas de esas calificaciones. Con base a la lectura de los textos, de los maravillosos artículos que integran esta edición, ¿qué conclusión pudiésemos adelantar? Se podría aproximar una caracterización, una definición más o menos definitiva del régimen, y que esa definición pudiese ser, digamos, un punto de partida para una definición un poco más holística en el plano de América Latina, al menos. Bueno, yo quisiera también que Paola responda a eso, porque es un tema crítico en el libro. Yo creo que sí, yo no dudaría a esas alturas llamar al régimen totalitario, en todo caso convocación totalitaria. Quizás no ha desarrollado en todas sus expresiones y en todo lo que significa ser un régimen totalitario, pero tiene un corazón totalitario muy fuerte que cada día se expresa más. Y quizás lo que es muy importante destacar, y que creo que los analistas en el libro lo hacen muy bien, es revelar cómo esa faceta autoritaria se va expresando progresivamente. Al inicio quizás estuvo incluso oculta o disimulada, pero cada vez más se presenta al venezolano común y corriente, al ciudadano de América Latina, a la población mundial interesada en estos temas, en su verdadera connotación totalitaria. Es decir, este absoluto desprezibilidad humana es algo que caracteriza cada vez más al régimen, que ha generado la inmensa tragedia venezolana, 5 millones de venezolanos fuera de su país, generaciones de niños venezolanos que simplemente no alcanzarán su potencial desnutrición y la imposibilidad de alcanzar mínimos de bienestar en términos de alimentación, acceso a bienes y servicios, ni hablar de la educación, y a pesar de toda esa desgracia por la que está pasando el pueblo venezolano, el régimen no se conmueve. Yo diría que ahí está expresada con mayor nitidez esa vocación totalitaria. Es decir, el objetivo de poner subordinado a todo tipo de consideración, incluso la misma sobrevivencia del pueblo venezolano. Sí. Con base a las afirmaciones de Miriam, podemos hacer prácticamente un checklist de aquellas posiciones que manifiestan Ana Arendt en los orígenes del totalitarismo con respecto a qué caracteriza a un régimen totalitario. Igualmente, posteriormente, esto va a ser complementado por Humberto Aé con aquel famoso artículo de Urfacismo, ¿verdad? Con nosotros hoy, Paola de Alemán, que es la editora de esta publicación a la cual nos estamos refiriendo hoy, y de paso escribe la introducción de esta publicación. ¿Cuál fue el origen, la idea original para escribirlo? O sea, ¿qué motiva, cuál es la génesis de esta edición, Paola? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación, y a Miriam también por estar acá y por acompañarnos y por sus generosas palabras con respecto al libro. Mira, Autocracia del siglo XXI, caso de Venezuela, es una publicación del Centro de Estudios Políticos y Sociales Forma. Forma nació hace 18 años cuando nosotros estábamos en la universidad estudiando pregrado y lo fundamos animados por la deriva autocrática que veíamos que iba creciendo en el país. Después de 18 años, Forma ahora es un instituto de estudio que busca generar conocimiento con sentido práctico. Es decir, utilizamos las herramientas que nos ofrece la ciencia, todo este conocimiento se pasa por el tamiz de la realidad venezolana porque quienes escriben en el libro, muchas de las plumas que están incluidas en el libro somos políticos activos en el país. Escribe el diputado Juan Miguel Mateus, el diputado Ángel Alvarado, personas que ejercemos la política. De modo que la curiosidad intelectual de la caracterización del régimen no es una mera curiosidad intelectual, sino que está asociada a una vocación práctica que busca nutrir a los tomadores de decisión dentro y fuera del país. De modo que la publicación nace con ese espíritu de conocer la realidad con el ánimo de descubrirla y poder cambiarla. Perfecto. Hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, que es la división en esas partes a las cuales se refiere la introducción. ¿Cómo se justifica esa división de esas partes? Y si nos puede decir entonces las temáticas que comprenden cada una de las partes. ¿Se refiere al índice del libro, a la forma en que está estructurado el libro? Exacto. Bueno, la verdad es que el libro fue escrito, nos tomó más de un año escribirlo, y es parte de un proyecto que buscaba conocer el proceso político venezolano que se inició el 23 de enero de 2019, cuando ya se instaló la presidencia interina. Y la división del libro está referida a los distintos aspectos que pueden ser útiles para conocer a la revolución chavista y sus efectos. Por eso, la primera parte es una categorización del régimen, en donde está la dimensión ideológica, la dimensión gángsteril, la dimensión internacional, la dimensión tecnológica. Luego hay un siguiente aspecto, un siguiente capítulo, que está relacionado con las consecuencias que tiene este tipo de sistemas, que ha tenido este tipo de sistemas para la realidad venezolana. Y ya para terminar el libro, hay unos artículos que refieren a la naturaleza práctica. Es decir, cómo los actores políticos y la sociedad civil, y en general la comunidad política que está dentro y fuera del país, puede gestionar todos estos desafíos. Perfecto. Una para ambas, ¿no?, en la conversación. En las últimas semanas hemos visto una serie de iniciativas que han venido surgiendo con motivo de la convocatoria a elecciones por parte del régimen del 6 de diciembre. Entonces hemos visto al presidente encargado, al presidente interino, Juan Guaidó, convocar o anunciar la posibilidad de un referéndum consultivo a la sociedad en donde esta nuevamente sea consultada a través de un plebiscito, etc. Y hemos visto actores apoyando, actores en contra, hemos visto las diversas facetas de los actores políticos, de los opositores políticos en la arena democrática, digamos opinar en este sentido quizás con el denominador común de rechazar la convocatoria fraudulenta por parte del régimen. A la luz de lo planteado en esta publicación, a la luz del análisis que se hace en esta solicitud, en esta edición, ¿qué se pudiese extraer como elemento de análisis de estas opiniones políticas que han venido surgiendo en las últimas semanas? Miriam. Hola. No, no, Miriam, por favor. Te escucho, te escucho. Bueno, yo pienso que esto se puede analizar desde dos perspectivas. Yo creo una, la perspectiva del régimen, otra la perspectiva de los actores políticos. Desde el punto de vista del régimen, yo creo que hay un tema que es muy importante y que se aborda en el libro. Esta dicotomía quizá, o esta, sí, bueno, esta dicotomía entre el régimen caracterizado como movido por actores políticos y el régimen caracterizado como movido por actores criminales. Es decir, cuando se habla del estado gasteril, pues se refiere esa criminal del régimen. El estado totalitario más asociado a la naturaleza política. Sin embargo, hay una, digamos, una imbricación muy grande y una relación, y no son antitéticos, no son contradictorios el carácter político y el carácter criminal. Y más bien, en el libro se muestra cómo otros regímenes totalitarios han derivado en regímenes gasteriles, dada esa vocación de destrucción del ordenamiento institucional preexistente. Yo pienso que los dilemas con los cuales se enfrenta el régimen en este momento, en ese afán de búsqueda de cierta legitimidad, para la cual convoca las elecciones de diciembre y tiene mucho interés en que haya un cierto barniz democrático y cierto mínimo reconocimiento internacional, tiene que ver con esa tensión entre ser percibidos como estrictamente criminales versus ser percibidos como actores políticos con algún barniz, pues, algún resto de legitimidad. E internamente, dentro del régimen, pues, hay una tensión entre estas dos dimensiones. El haber planteado las elecciones de esa manera, sin ningún cuidado a la forma democrática y al haber recibido, pues, un rechazo unánime tanto desde la comunidad internacional como la comunidad doméstica, le priva, digamos, exceptúa al régimen de poder tener algún tipo de reconocimiento, legitimidad y esa, la dimensión política queda muy afectada. Si se impone esta elección, digamos, con estas condiciones, pues, uno diría que la dimensión más gansteril y de, qué sé yo, de desdén por la legitimidad y las formas democráticas, pues, se impone en esta decisión. Pero sabemos que hay un proceso de negociación, hay facciones dentro del régimen que están considerando incluso la posposición de las elecciones, están insistiendo mucho en que venga la Unión Europea como, digamos, como un elemento para retomar algo de legitimidad como actor político y como actor con una mínima legitimidad. Ese es un dilema para el régimen. Ahora, los dilemas para la oposición, digamos, este tipo de ordenamiento político le plantea dilemas muy serios a la oposición, no solamente en el caso venezolano, este es un fenómeno internacional, para oposiciones enfrentadas a este tipo de régimen. Participar o no participar en una elección que no cumple los requisitos de equidad, libertad, competencia, transparencia, siempre es un régimen, siempre es un dilema, pues, para una oposición democrática. Y esto se ha revelado muy claramente en este momento. Y, bueno, y son dilemas totalmente legítimos. Y lo que creo que cada una de esas opciones democráticas, legítimas, cada una de ellas ha planteado, desde su óptica, su perspectiva, es cómo, en primer lugar, generarle más presión y más dilemas al régimen, y cómo, por otro lado, generarle, digamos, recuperar el respeto y la dignidad del ciudadano y del elector venezolano frente a unos comicios de esta naturaleza. Entonces, yo veo muy, digamos, el libro aporta muchos elementos para poder caracterizar con más nitidez, incluso, cuáles son los dilemas que se le plantea tanto al régimen como a los actores democráticos en este tipo de juego político. Perfecto. Paola, en tu introducción, cuando analizas o presentas la parte cuarta del libro que se dice Los Medios de Lucha Política, hay una palabra que allí que es clave y fundamental, y sobre ello quiero que conversemos ya en esta parte final. Ya estamos finalizando el programa. Les recuerdo que estamos hoy conversando con Miriam Combrich y con Paola de Alemán sobre la reciente publicación titulada, recuérdamelo, Paola. Autocracias del siglo XXI, Caso Venezuela. Caso Venezuela. Esa palabra que identificas allí, que pones allí en esa cuarta parte es que la sección cuarta busca abrir las puertas a la esperanza. Y en este sentido, si de algo nos hemos aferrado los venezolanos, sobre todo los venezolanos que creemos en el sistema democrático, ha sido a la esperanza, dentro, fuera, padeciendo miles de circunstancias adversas, etcétera. Pero la esperanza parece ser un componente de la cultura política del venezolano sobreviviente, de aquel naufragio de la democracia y de la reversión del sistema democrático. ¿Hay esperanza en Venezuela? El libro en esa cuarta parte nos convoca a una esperanza, según tú lo reafirmas acá. ¿Cuáles son los fundamentos de esa esperanza, Paola? Sí, la verdad es que uno de nuestros mayores esfuerzos como instituto de investigación y como políticos que trabajamos en el país es que lo que nos permite advertir la ciencia y la inteligencia no significa un peso que aniquile la esperanza futura. Y la verdad es que el principal soporte para esa esperanza responsable es el testimonio que estamos dando millones de venezolanos dentro y fuera del país para encontrar caminos de comprensión, para encontrar caminos de unidad y para encontrar caminos de trabajo conjunto. La verdad es que este sentido de esperanza es profundamente existencial y cuesta comprenderse quizás en un mundo o en sociedades que no han visto en riesgo su sistema democrático o que no han estado sometidos a las presiones existenciales y personales a las que hemos estado sometidos los venezolanos con indiferencia del lugar en donde nos encontremos en estos momentos. Entonces si tú me preguntas sobre el fundamento de la esperanza me parece que el fundamento de la esperanza es que después de 20 años de régimen chavista en Venezuela todavía hay partidos políticos organizados que luchan. Yo ahorita justo antes de esta reunión tuve una reunión con los 24 representantes de la fundación en la que yo trabajo de formación política y estaban todos que para poder conectarse tenían que moverse a un cibercafé o conectados por el WhatsApp al Zoom y haciendo todos los esfuerzos para poder conectarse luego la sociedad civil el acuerdo unitario que se firmó hace dos semanas lo firmaron 31 partidos políticos y más de 100 asociaciones civiles eso es verdaderamente extraordinario en un entorno autocrático como el que tenemos en el país de modo que la esperanza no se nos presenta como un concepto vacío sino como un entorno lleno de testimonios de personas que luchan y que no se dejan vencer. Tú hablas tú ahorita comentaste o dijiste es una expresión que me llamó poderosamente la atención esperanza responsable o sea entendemos una esperanza responsable que tú la definiste y cómo sería una esperanza irresponsable bueno creo que una esperanza que carece de responsabilidad es la que se niega a ver la profundidad del problema que tenemos al frente una cosa es la realidad y por eso creo que uno de los principales aportes y lo digo con muchísima humildad de nuestro trabajo en los últimos años es poner al servicio del país unos hallazgos que pretenden nutrir el debate político y dar un piso de realidad que permita el consenso a veces la mayor limitación para el consenso es encontrar terrenos comunes y me parece que este tipo este tipo de aportes por los miles de aportes que hay en el país porque nosotros no somos los únicos que estamos estudiando esto está el centro de estudios políticos de la católica está michael penford hay muchos autores que están trabajando estos temas todo eso puede construir un piso común que pueda sostener la esperanza en el sentido que lo comenté anteriormente perfecto bien nuestro agradecimiento hoy a miran combris desde washington y a paula de alemán desde caracas a propósito de la edición del libro autocracia del siglo 21 caso venezuela editado por la por la editorial valga muchas editoriales dachbar bien nuestro agradecimiento sí una palabra de despedida miriam una palabra de despedida paula bueno este muchísimas gracias alejandro ha sido un gran gusto estar aquí en tu programa y como siempre un enorme placer compartir panel con paula y bueno muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos también a toda tu audiencia alejandro y bueno esperemos que nos consigamos en otra en otra ocasión y bueno de acuerdo totalmente con paula acerca de la necesidad de una esperanza responsable y no solo una necesidad sino la existencia paula es un ejemplo de lo que es la esperanza responsable bueno alejandro miren muchísimas gracias por la invitación y por el interés de esta publicación que recoge el esfuerzo de un grupo de venezolanos que bueno que queremos descubrir la realidad con el ánimo de transformarla y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan que me imagino que el público es más de la Florida que están afuera que sepan que cada uno de ellos nos hace falta y que los estamos esperando para cuando esto termine nos despedimos ya un saludo a nuestra audiencia un saludo por supuesto a Paola y a Miriam y el agradecimiento por haber atendido este programa bueno invitar a los interesados a leer el libro Autocracia del siglo XXI Caso Venezuela recientemente editado por la editorial Dashbar un placer y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.